¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en las mañanas informativas de Benevisión. Ya se encuentran con nosotros en el estudio Isabel Anselmi, directora de contenido digital de Benevisión, y Daniela Paolillo, directora y fundadora de Caracas Comic Con y de Anime Experience. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, importante señalar, del 30 al 31 de marzo se va a estar desarrollando la segunda edición del Anime Experience. ¿Qué diferencias hay en esta segunda edición en comparación con la primera que fue el año pasado? Bueno, esta edición es más grande. Estamos en espacio, en el Centro Comercial Líder. Estamos haciendo escenarios grandes donde los fans pueden interactuar. Tenemos invitados internacionales y muchas, muchas actividades divertidas para los fans. Quizás hay un cuestionamiento a las personas que no saben qué es la cultura otaku, ¿no? ¿Qué podríamos explicarles a las personas que quisieran saber más sobre esta cultura? Bueno, soy una fanaticada que les encanta todo lo que es la animación japonesa, que bueno, aquí en Venezuela la conocemos bien. También hemos visto Mazinger Z, Candy Candy, Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball y últimamente, pues, los más recientes, Naruto, One Piece. Son cosas que se pueden ver en la televisión abierta, se pueden ver en Netflix, están de acceso al Internet. Bueno, son historias que capturan mucho a los corazones de los fans y por eso se identifican mucho con los personajes. Y nuestro trabajo es que vivan esa experiencia como en vivo. Isabel, Benevisión va a ser parte también de esta segunda edición del Anime Experience. ¿Qué lleva Benevisión a este evento? Bueno, nosotros ya tenemos, participamos en las dos Anime Experience en Comic Con y justamente hemos hecho espacios Instagram viables. Nos hemos identificado por crear experiencias Benevisión donde el usuario nos visita, puede interactuar con contenido, puede hacer contenido propio y todo ese material va a nuestras redes sociales. Entonces, bueno, lo que hacemos es que cada año generamos una experiencia, que la gente pueda interactuar, que el usuario pueda venir, generar su propio contenido. Obviamente, bueno, mencionar las cuentas de Benevisión para que interactuemos con ellos. Y a lo largo de lo que es la previa del evento siempre tenemos trivias y actividades para que ellos puedan venir al Anime Experience con nosotros. Exacto, sobre estas trivias y dinámicas que van a plantear, más o menos, ¿cuándo van a arrancar o de qué se van a desarrollar estas trivias y dinámicas? Esta semana que es el evento, vas a poder estar en las cuentas de Benevisión, en arroba Benevisión en Instagram y Twitter. Vas a encontrar diferentes dinámicas con las que puedes participar para, uno, ir al Meet & Greet, Isabel Martiñón, que es una estrada especial que tenemos para que alguien pueda asistir a este maravilloso encuentro. Y además, para poder asistir, si quieres entrar, vas a poder participar en las trivias que tendremos en arroba Benevisión en Twitter e Instagram. Isabel, ¿y qué invitados especiales, qué sorpresas va a tener esta segunda edición del Anime Experience? ¿Actores de doblaje, cosplayers? ¿Qué puedes adelantarnos? Nuestro para todo fuerte es el domingo 31 viene Isabel Martiñón, que viene de México, y ella es la voz de personajes súper importantes como Naruto, como Gumball, del maravilloso mundo de Gumball, Marceline de Hora de Aventura, Ben 10, que va a ser muy especial poder escuchar su presentación en vivo. También tenemos a la cosplayer colombiana Aoi Akari, que tiene una presencia muy fuerte en las redes, ha participado en concursos internacionales y va a estar presentando su trabajo, y los fans están muy emocionados de conocerla. Y también vamos a tener a David Delgado Covers, que es un youtuber, Annie Singer, que se dedica a cantar covers de canciones de anime, de todas estas cosas, y va a estar dando un concierto en nuestro evento. Recientemente también se conoció La Muerte de Akira Toriyama, a ver, ¿tendrán algún homenaje para este creador o a las personas que aman Dragon Ball y que les gusta este anime? Sí, lamentablemente nos llegó hace pocos días la noticia de que el creador de esta gran obra, que es Dragon Ball, pues ya no está con nosotros en este plano terrenal, y vamos a dedicarle un área donde los fans van a poder expresar sus sentimientos hacia este Dragon Ball. Y también vamos a hacerle un tributo en la tarima, pues, un momento en que la comunidad se reúne para hacerle homenaje. Isabel, y ahora a nivel de redes sociales, ¿qué impacto tiene esta actividad en las redes sociales acá en nuestro país? Bueno, es bien interesante porque al final una es comunidades. Entonces al final tenemos una comunidad que tiene unas actividades muy específicas, que es fanática de un contenido bastante interesante. Hay además una serie de expresiones artísticas porque está el tema del cosplay, que los chicos hacen ellos mismos sus trajes. Y un poco lo que hace a Benevisión es integrarse a estas comunidades, que son unas experiencias diferentes, apoyarlos porque realmente también hay unas expresiones de talento que están bien interesantes, hay generadoras de contenido, cosplayers, chicos que son artistas gráficos. Entonces lo que hacemos es llevar a Benevisión a esta experiencia, integrarla con esta comunidad y en redes sociales mostrar lo que está pasando, una actividad importante, una actividad que reúne a un grupo bastante variado, que puede ir de los 12 a los 45 años, y en la que Benevisión es parte de la experiencia y comparte con ellos en el lugar. Y Benevisión se vuelve parte de lo que es la marca, o una marca experiencia para lo que es la Anime Experience. Tengo entendido que también hay concursos, ¿no? Personas que quieran participar con sus cosplayers. ¿Qué premiación o qué incentivo va a tener la actividad para estas personas que quieran participar? Bueno, estamos teniendo la tercera clasificatoria de la Copa Cosplay Comic Con, que hemos estado desarrollando a los largos de nuestros eventos este año. Los premios se reúnen más de 1.500 dólares en premios, y además pueden clasificar a la final, que va a ser en nuestro evento de agosto Comic Con, que, bueno, tiene más de 4.500 dólares en premios, y ya hemos visto por ahí las inscripciones, y están unos trabajos muy interesantes que los fans van a presentar de sus personajes favoritos. ¿Y para inscribirse, cuáles serían los requisitos fundamentales? Bueno, los requisitos son toda una serie de cosas que, bueno, son muy largas para decirlas acá, pero están en nuestra página web, pero esas inscripciones ya están cerradas. Ok. Pero ya están, ya anunciamos a los que van a participar, y ya están llenos todos los cupos, va a estar muy bueno, de verdad. Y, por ejemplo, las personas, los jóvenes que son menores de edad, ¿tienen que ir acompañados a sus representantes, o tienen que tener algún tipo de permiso para asistir a este evento? Sí, deben estar acompañados con su representante, con su debida autorización. Los concursos, la mayor parte, pueden participar mayores de 12 años. Y ahora, la cultura, una pregunta ya para ambas, la cultura anime, pop, ¿cómo ha crecido acá en nuestro país desde los últimos tiempos? ¿Qué balance podrían hacer ustedes sobre esta cultura, no? Pues yo creo que siempre ha sido muy fuerte aquí en el país. La hemos estado viendo por televisión por muchos años, y ahorita con el boom del internet, y además con estas comunidades que se crean alrededor de los eventos, pues ha sido muy fuerte y cada vez crece más. Nuestro evento pueden asistir unas 7.000, 9.000 personas súper fanáticos y súper pendientes de todo lo que hacemos. Y a través de las redes sociales, ¿no? También se impulsa mucho. Sí, claro. Nosotros el año pasado, que realmente hicimos un esfuerzo por integrarnos a estas comunidades, tanto de eSports como de Comic, nos hemos dado cuenta que es una comunidad bastante amplia, muy interesante. En los eventos de Daniela realmente se reúnen alrededor de 7.000 personas o más. Y por ejemplo, el año pasado, inclusive, Benevisión transmitió un concierto de K-pop, al cual le fue muy bien, y de hecho en redes sociales se nota el impacto directo del tipo de contenido y cómo fue recibido. Fue toda una comunidad que reaccionó a esta transmisión. De hecho, las publicaciones están en la cuenta de Benevisión, y se nota que realmente es una comunidad que se reúne, apoya el producto y realmente es fanática, y por lo tanto hace seguimiento de lo que se puede hacer con ello. 30 y 31 de marzo, la fecha del evento. Pero, ¿qué horario comprende la realización aquí en los espacios del Centro Comercial Líder, no? Sí, vamos a estar este fin de semana en el Centro Comercial Líder, en el nivel eventos, en el Salón de Eventos Espacio, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las entradas están ya a la venta en la taquilla en el Líder, y también las pueden comprar por la web listoticket.net. Y a nivel nacional, la Comic Con, esta tipo de actividad, Anime Experience, ¿qué otras cosas tienen planeados para este año, si pudieran adelantarnos? Bueno, este año, además de nuestro evento Anime Experience, este fin de semana, vamos a hacer dos Caracas Comic Con, como ya es tradición, y estamos preparando un concierto a final de año, pero ya no los puedo adelantar todavía, si quieren saber más, tienen que seguirnos en nuestras redes. Bueno, ya para ir cerrando, chicas, una invitación a esas personas que quieran asistir a esta Anime Experience, de su segunda edición. Bueno, por parte de la Venevisión, nos encantaría que nos acompañaran el fin de semana. Es una actividad familiar, que realmente se puede disfrutar muchísimo. Es un buen plan para estos días, a lo mejor, en los que algunos van a estar libres. Visítenos en nuestro stand, vamos a tener toda una experiencia. Siempre estamos encantados de atender a los usuarios que nos visitan en el stand, en la Anime Experience y en Caracas Comic Con. En esta oportunidad volvemos con la cámara 360, para todos los que tengan y vayan en cosplay, de verdad que es ideal que vayan a capturar en ese video. Igual para la familia, vengan a visitarnos, van a poder tomarse fotos, van a tener los videos de la 360, los cuales van a poder además encontrar a través de una experiencia por código QR, que va a ser muy sencilla. Sencillamente, bueno, les invitamos a que nos visiten y a que estén muy atentos en nuestras redes sociales. Daniela, ya también a ti para finalizar, ¿cómo seguir apoyándonos esta cultura a nivel nacional para que se sigan sumando y puedan participar en este tipo de eventos las personas que aman, de Anime y también los cosplay? Bueno, síganos en nuestro Instagram Comic Con Caracas para que estén al tanto de toda la información. Asistan este fin de semana, 30 y 31 de marzo, al Centro Comercial Líder, a nuestra Anime Experience, que si ustedes son fanáticos de la animación japonesa y la cultura asiática, pues les va a encantar, porque vamos a tener juegos, presentaciones, invitados especiales, cosplay, escenarios, muchas, muchas cosas divertidas, y yo les aseguro que van a ser muy felices. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, amigos, estuvo con nosotros Isabel Ancel, mi directora de contenido digital de Benevisión, y también Daniela Paolillo, directora y fundadora de Caracas Coming Com y de Anime Experience. La invitación es a que sigan en sintonía de Noticias Benevisión y su emisión matutina de todos los días. Feliz día para todos. Gracias.